Y hermanos y amigos, dice la Biblia, Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 21 al 23, que Jesús dijo estas hermosas palabras, dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi padre le amará, y yo también le amaré, y me manifestaré a él. ¿Alabro que el Señor le ama? Fíjense como el Señor tiene una sola, una sola prueba para el amor, usted por su boca puede decir todo lo que quiera, pero si le ama, guardará su palabra, ahí está todo. Si usted obedece la palabra, si vive por la palabra, usted realmente ama a Dios. Si usted dice que le ama y después hace como se le antoja y viola la palabra, pues es un hipócrita como los fariseos. ¿Alabro que él vive? Pero si usted le ama y lo muestra guardando su palabra, dice que no falla el Señor en venir a usted y manifestarse a su vida. Yo vendré y me manifestaré a él. Tendré experiencias personales con Jesús. Jesús, el Señor murió, pero al tercer día se levantó entre los muertos, está bien vivo. Gloria a Dios. No creen en un Dios muerto, ni creen en un Dios de madera, creen en un Dios vivo, que en la persona de Cristo Jesús se manifiesta a tantos aquí abajo que guardan su palabra. ¡Glorias a Dios! Que sí que hay una promesa hermosa para el que guarda la palabra, que yo también te amaré, mi Padre te amará y vendré a ti y me manifestaré a ti. Que sí que esto no es una religión muerta, esto es una experiencia gloriosa, continua, con nuestro poderoso Salvador. Hay poderos en Jesucristo. Cuando el Señor habló del Evangelio, dijo estas palabras tan importantes. Dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Fíjense lo que ordenó. No es que hiciéramos miembros de iglesia, es que hiciéramos discípulos. Que si tiene mil miembros, tenga mil discípulos. Si tiene dos mil, dos mil discípulos. Ahora, ¿quiénes son discípulos? Juan 8, 31. La Biblia dice que los que guardan su palabra, esos son verdaderamente sus discípulos. Fíjense que todo es lo mismo. ¿Quiénes son los que le aman? Los que guardan la palabra. ¿Quiénes son discípulos? Los que guardan la palabra. ¿Quiénes se van en el rapto? Los que guardan la palabra. ¡Sorríase que al Señor le ama! Así que el reto grande suyo es guardar la palabra, ser obediente a la palabra. Benditos al Señor Jesucristo. El que guarda la palabra es el que está en el centro de la perfecta voluntad de Dios. Y hay que moverse en la voluntad de Dios porque ahí está la victoria. Mateo capítulo 7, verso 21. La Biblia dice, porque no es el que me diga Señor, Señor, el que entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y el que hace la voluntad es el que guarda la palabra. Y esos son los que lo aman. Y a esos que lo aman, Él promete, yo me manifestaré a Él. ¿Cuánto quiere tener experiencias personales con el Señor? Yo también. Alaba lo que Él vive. Pero para eso hay que guardar su palabra. Hay que vivir en obediencia a la Biblia, que es donde está la palabra de Dios. Ahora, oiga esto con cuidado. Bueno, el Señor en una ocasión me mostró siete razones, siete propósitos por los cuales Él quiere manifestarse a su pueblo. Yo digo que no hay nada más que siete, puede haber cuantos más, pero a mí me mostró siete. Siete propósitos por los cuales Él quiere manifestarse a usted. Alaba lo que Él vive. Uno de esos propósitos es para confirmarnos nuestra salvación. Y entiende esto bien claro. En el segundo que usted se arrepiente y acepta a Cristo, usted es salvo ahí mismo. Aunque Dios no le haya confirmado nada, aunque nada. En el segundo que uno se arrepiente, la salvación es por fe. Somos salvos por la fe. Y eso por gracia del Dios del Cielo. Pero no cualquier fe, fe en Jesucristo. En cuanto uno del corazón se arrepiente y acepta a Cristo, ahí mismo no sabe qué. Qué salvo. Y se muere ahí y se va derechito al cielo. Alaba lo que Él vive. Pero con todo y eso, Dios es un Dios que le fascina confirmarle a la gente las cosas. Y lo hizo con Gedeón. Alaba lo que Él vive. Y lo hizo con Ezequía. Y lo ha hecho en la Biblia con tanta gente que usted conoce en la Escritura. Que les confirmaba, les confirmaba. ¿Tienes dudas? Mira a ver lo que voy a hacer contigo para que no tengas dudas. Porque Él no quiere que haya dudas, no quiere que haya titubeos en ninguna clase. Que haya una seguridad absoluta de esa salvación que usted tiene. Sea bendito el Señor. Yo nunca olvido en una ocasión, yo me convertí. Y yo me convertí en mi propia casa. Ese fue el primer acto de fe. Que no creía ni en la luz eléctrica. Pero prendí el televisor en casa un domingo por la tarde para ver las carreras de caballo. Señor, reprenda al diablo. Mi alma te alaba, Jesús. Bueno, hermano, yo era el agente hípico. Yo era el dueño de la agencia hípica en mi pueblo. Le vendí el vicio de las carreras de caballo a la gente. Y esa tarde prendí mi televisor para ver las carreras y tomar nota de cuánta cosa pasaba. Pero lo prendí antes de tiempo, a ver si estaba clara la imagen. Y había un evangelista predicando en una carpa. Alábelo si puede. Y cuando ese hombre terminó aquel mensaje, yo me quedé atónito. Yo no había oído el evangelio nunca. Nunca, hermano. Yo viví en mi pueblo y al lado de mi casa, a menos una cuadra, había una iglesia patecostal. Y más arriba una metodista y más abajo una asamblea cristiana. Y nunca nadie me predicó en mi casa, ni vino a hablarme de Cristo en casa. Que silencio. Silencio tenía yo que estaba perdido y nadie me iba a buscar. Yo sí vivía en silencio. Nadie me predicó. Y ese evangelista americano por televisión me dijo, acepte a Cristo como salvador. Cabezón, que está perdido. Ah, no, lo que Señor le ama. Acepte a Cristo como salvador. Vaya a la iglesia, lea la Biblia. Mira, hermano, cuando terminó, yo apagué el televisor. Se me olvidaron las carreras de caballo y me fui a una habitación y me entregué al Señor. Y hermano, instantáneamente, cuando yo hablé, Señor, me arrepiento. Perdóname, ten misericordia de mí, sálvame. Sentí como una nube fresca que descendió del cielo y me cubrió de arriba abajo. Y yo sentía aquella paz y sabía que era salvo. Me confirmó la salvación. Me dio la primera experiencia, la primera experiencia con Él, acabado de convertir. Aquella nubecita que entró. Era el Espíritu Santo, por supuesto, al lado de lo que Él vive. Que es como un refrigerio. Y me cubrió y aquella paz, y aquella alegría, y aquel gozo, aquella seguridad de que algo había cambiado. Se ha glorificado en nombre de Dios. Es decir, que me confirmó instantáneamente mi salvación. Y después, varios días más tarde, vengo yo. Era de Dios sacar la mano y meterme una galleta. Ana, lo que Dios le ama. Y le digo, Señor, confirmame que es verdad que yo soy salvo. Yo lo creo, pero confirme, yo quiero una confirmación. Y no pasaron dos o tres días cuando yo me acosté, me dormí. Y esa noche, Dios me dio una visión nocturna. Y yo vi una fila enorme de gente que caminaba. Y cuando miro, caminaban pasando por frente al Señor, que estaba en una figura como de un gigante. Ahí yo veía al Señor, y yo digo, pero Dios mío, que grande es Él. Y tenía las manos levantadas así. Y la gente iba pasando frente a Él. Y la mayor parte ni miraba para donde es Él. Aquel gigante ni miraban. Y seguían andando. Así va la mayor parte de la humanidad. Que ni mira hacia Dios, ni mira hacia la cruz, ni mira hacia arriba y perdido rumbo a la eterna condenación. Pero usted que está aquí en esta noche, que está perdido, mira hacia Jesús en esta noche. Ponga los ojos en ese Cristo en esta noche. Te va a salvar, te va a dar vida, te va a librar de condenación. Esta es tu noche, aprovéchala. ¡Aprovechala! Hay que aprovechar el momento de Dios. Bendito sea Jesús. Algunos miraban hacia Él, pero seguían de largo. No hacían ningún movimiento. Pero otros miraban, se detenían y se paraban frente a Él. Y Él hacía así, le ponía las manos en la cabeza. Cuando yo vi eso, mire, me metí en la fila corriendo. Alá de lo que Él vive. Y iba moviéndome, desesperado por llegar al frente del Señor. Y iba moviéndome hasta que por fin llegué. Y cuando llegué, me moví y lo miré ahí. Y ese gigante con esas manos levantadas. Y bajó las manos y me las puso sobre la cabeza. Cuando me las puso sobre la cabeza, usted ese fuego que corrió por la cabeza al lado de lo que Él vive. Dio un salto y quedé sentado en la cama. Y ahí sentí ese calorcito todavía. Gracias, Señor, que yo sé que soy salvo. Yo sabía que yo lo sabía, pero quería una confirmación más. Y esa es una de las razones por las cuales Él se manifiesta a su pueblo. Para confirmarle la salvación. Porque el que es creyente tiene que estar seguro de salvación. Tiene que tener una seguridad absoluta. No puede haber dudas en esto. No puede haber titubeos en esto. Esto es lo único eterno. Esto es lo único importante. Lo demás todo se lo llevará al viento. Pero aquí está. Aquí es que está lo grande. Alabados sea Dios. ¡Ey, pobre Jesús! Mira, hermano. Me han contado de grandes líderes religiosos en mi país. Que le han preguntado cara a cara. Son evangélicos, son listos. ¿Usted está seguro de salvación? Ah, bueno, mire. Está más perdido que el diablo. Sonríase, que el Señor le ama. El que está seguro de salvación. ¿Usted está seguro de salvación? ¡Sí, Señor! ¡Aleluya! Soy salvo. Siento, siento su poder. Siento su salvación. Siento su gloria. Siento el gozo y la paz de Dios. Gracias. Estoy lavado en la sangre. Hay titubeos en esto. ¿Cómo puede haber titubeos en lo único eterno? Lo demás todo es secundario. Bendito sea el Señor Jesús. Ahora, el Señor le mostró un segundo punto. Que Él también se manifiesta a nosotros, sus hijos, para sanarnos las enfermedades. Y hay a veces experiencias profundas, especiales, cuando Él hace ese acto de sanidad. En hijos que le aman de todo corazón. Sea bendito el Señor Jesús. Yo recuerdo en una ocasión, llevaba muy poco tiempo convertido, pero estaba predicando arriba, abajo, por cuánto campo y cuánto pueblo había en Puerto Rico. Y fui a predicar una campaña de cinco días, en un lugar que se llama El Cubuy, en Canómana. Muy alto y muy frío aquel lugar. Y la iglesia, donde estábamos en la campaña, yo comencé a predicar esa noche, y yo estaba ahí en el púlpito, y por la puerta entraba un viento frío como hielo. Y según yo predicaba, se me metía por la boca ese viento. Por poco ni acabo de predicar el mensaje esa noche. Me dio como un espasmo, y me quedé ronco, que casi no se me entendía lo que hablaba. Yo acabé como pude, y me fui para la casa. Y dije, Señor, son cinco días, pero no podía ni hablar, ni me salía una palabra. Llegué a la casa, donde me hospedaba con unos hermanitos, me cerré la habitación, y me senté en la cama, y me recosté de la pared. Y le dije al Señor en el pensamiento, porque no me salió una palabra. Le dije, son cinco días, y yo no me voy a ir para el camuy, en vergüenza. Yo vine a predicar cinco días, y no me muevo de aquí hasta que tú no me sanes. Tu palabra dice que por tu llaga fuimos nosotros curados, y yo creo en eso. Y ahí, y llora, y llora en el pensamiento, no podía ni alabar, ronco, pero prácticamente sin voz. Y llora, y llora, y llora, y espera, y llora, y espera, y pasó una hora, y dos horas, y tres horas, y cuatro horas, y parecía que iba a amanecer. Y de momento yo sentí un ruido, cuando había los ojos, estaba el Señor parado frente a mí, a mis pies. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Yo, como estaba con esa garganta así, muerta, en el pensamiento, ¡sáname! Y vi cuando él puso la mano y me tocó un pie. Y entré un corrientazo por ese pie, y comenzó a subir, lentamente, y subió, y subió, y subió, y cuando llegó aquí al estómago, siguió subiendo, subiendo, y yo dije, ¡ay, cuando pase por la garganta, que es un huevo! Mi alma te alaba, Jesús. Y subió, y cuando pasó por la garganta, abrí yo la boca y me saqué un aleluya que desperté a todo el mundo a las cuatro o cinco de la mañana que era, madrugada, a orar de madrugada a todo el mundo. ¡Alarme lo que él vive! ¡Ay, la soja más! Si alguno me ama, guardará mi palabra y yo vendré y me manifestaré a él. Se manifiesta para confirmar tu salvación. Tú, el que está aquí, tiene que estar seguro de salvación. Si usted no tiene eso, mire, tiene que en esta noche llevárselo con usted para su casa. Porque, oiga bien, usted no se puede arriesgar a salir de aquí sin salvación. Usted no sabe si amanece vivo mañana. Usted no sabe cómo está este mundo convulsionado, cómo está el crimen, la maldad hoy en día. Cada cual tiene que volverse asegurado de que tiene salvación, que un accidente y se murió, dé gloria a Dios, que se fue para el cielo y se fue con el Señor. Alablo que él vive. Se formó un tiro a usted y le dieron un tiro, se fue con el Señor. Alablo. Para nosotros, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¡Gloria a Dios! Pero si no tiene salvación y se muere, se fue al infierno ahí mismo. Esto es así de claro y de sencillo. Y entonces no hay nada más que se pueda hacer por usted. Nada. El que se muere en pecado apenas sale de aquí para afuera, espíritus malignos lo llevan para abajo. Y ahí en ese lugar trágico, enfrenta la primera muerte, muerte espiritual, muerte eterna. No hay nada que se pueda hacer por usted. Le pueden rezar 50 años y sigue perdido en el cielo. Pueden prender 100.000 velas y siguen tinieblas. Aquí no hay más que una luz que alumbre espiritualmente y esa es la luz de aquel que dijo yo soy la luz del mundo. ¡Alamado sea Dios! ¡Ay, Samayá, Soha! ¡Poveroso Jesús! Por eso que usted tiene que asegurar su salvación y en esta noche usted no se vaya de aquí sin Cristo por nada. Usted no sabe lo que puede pasar. Si pierde la salvación lo perdió todo. Será eterno tormento. Será eterna perdición. Por los siglos y los siglos vivirá lejos de Dios. Perdido para siempre. Eso está claro en la Biblia. Eso no hay quien lo pueda cambiar. Y la religión que lo quiera cambiar hay a ellos, pero a ellos lo van a cambiar también. Mi alma te alaba, Jesús. Él también se manifiesta para sanarnos si es merecer sanar la enfermedad. Sea bendito el Señor. En esta noche estoy seguro que va a haber manifestaciones del Señor personalmente con vidas que dan aquí enfermas para sanarlo. Lo vimos anoche. eso que usted ve que es todo el que viene a identificar. Yo le pregunto ¿qué sentiste cuando oramos? Porque sé que el Señor ha prometido manifestarse a los enfermos que creen de corazón y hacer tener una experiencia con Él mientras lo sana. Para que tenga un testimonio más sólido todavía. Y aquella jovencita que vino aquí anoche que le dieron un batazo un batazo hermano en un juego de béisbol por aquí por el ojo y le dejaron el ojo que no veía así borrones dijo ella que era lo único que veía chicha muy joven y anoche cuando andamos por los enfermos sintió un fuego que se le metió por el ojo y comenzó a leer con el ojo que estaba casi ciego. Alá de lo que él vive. La probamos aquí arriba con el ojo huevo tapado y el ojo que veía borroso leyendo. ¿Quién fue? A él bendecimos. Que sí que el Señor cumple lo que dice me manifestaré a aquellos que me aman para confirmar la salvación o para sanarlo. Pero hay una tercera forma un tercer propósito por el cual Dios se manifiesta a aquellos que le aman. Ríase que el resto grande es que usted ama al Señor. El cristianismo no es la religiosita muerta ni la tradición de papá y mamá. Esto es una amistad sincera con Jesús. Esto es un caminar con Jesús. Esto es como Menoc que andaba con Dios. Como Noé que andaba con Dios. Esa es la religión del cielo. Alabado sea Dios andar abrazado con el Salvador. y la definición más hermosa. Esto es un primer amor con Cristo. ¿Cuántos están enamorados del Señor? ¿Cuántos atreves a levantar la mano y decirse yo estoy enamorado de ti? Yo, yo soy. Yo estoy enamorado de ti. ¿Cuántos están libres en el Espíritu? Vamos a ver si es verdad. Mire para aquí y tírele un besito al Señor. Y dígaselo yo estoy enamorado de ti. Yo estoy enamorado de ti. ¡Ay, maya, ¡sama! ¡Poderoso Dios! Bendito sea tu nombre. Hay poder en Jesucristo. Esto es un primer amor con Jesús. Esto es enamorado de Jesús. Somos fanáticos de Jesucristo. ¡Al amado sea Dios! Y guardamos su palabra. Ahí que está lo grande. Y Él se manifiesta a nosotros. Se manifiesta en nuestras vidas. Y hay un tercer propósito por el cual se manifiesta. Y oígalo bien. Esto es decisivo. Se manifiesta para prepararnos. Prepararnos cosas de que podamos dar fruto, fruto para Él. Y oiga eso, que esta parte no es juego. Esto es vida o muerte. Juan el Bautista predicando, dijo esta palabra. Mateo capítulo 3, verso 10. Dijo, y el hacha está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Oiga, no crea que ese mensaje era para los árboles de naranja. sonríese, que el Señor le ama. Ese mensaje era para el llamado pueblo de Dios de aquellos días. Y es mensaje para la iglesia de Jesucristo en este día. Y cada árbol de esos, usted como creyente, el árbol es un tipo del creyente que lo sembraron, creció y tiene que dar fruto. Y si no da fruto, el dueño lo corta. Mi alma te alaba, Jesús. Hay que dar fruto. Todo árbol que no da buen fruto, dijo Juan, no es cualquier frutito, buen fruto. Si no da buen fruto, será cortado y mire, mire para donde va, echado al fuego. Hermano, eso es condenación. En una ocasión Jesucristo dijo y por eso, y hablaba de la incredulidad, por eso, muchos de los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera y allí será el lloro y el grujir de dientes. Oye hermano, qué cosa fea esa. Hijos del reino, creyentes, hijos de Dios, que por incrédulos y por indiferentes y por desobedientes los echaron para los demás los pecadores. Las tinieblas de afuera, cuando lean el libro ese del infierno, van a ver cuando Dios le mostró las tinieblas de afuera a esa mujer en el infierno. Dijo, esas son las tinieblas de afuera. Y ella dijo, pero ¿y cómo? Y que aquí hay hijos del reino, sí, ahí están. Y ella vio como un lago de fuego en ese lugar específico del infierno y esa gente tratando de salir pero no salían. Y ella oía literalmente el grujir de dientes y el lloro. El evangelio no es un juego, hermano, en el evangelio hay que obedecer a Dios. ¿Alguno me ama? Guardará mi palabra. Para los que estamos firmes en Cristo y guardamos la palabra, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación, solo hay vida, solo hay victoria, solo hay paz y gozo por la eternidad, pero hay que vivir la palabra. ¡Glorias a Dios! Esto no es un juego de religión, eso es lo que teníamos antes, un jueguito de religión y está más perdido que verse uno. Ahora tenemos a Cristo, hay que honrarlo como Él merece y por eso Él se manifiesta para prepararnos para que demos buen fruto. alabas lo que Él le ama. Mi alma te alaba, Jesús. Se ha glorificado al nombre de Dios. Cuando yo llevaba pocas semanas de convertido, cuatro, cinco, seis semanas de convertido, buscaba desesperadamente el bautismo del Espíritu Santo. Yo no me había bautizado y me amanecía con frecuencia la noche entera orando. Hermano, recién convertido, hoy en día evangélicos que ya en veinte años no hacen una vigilia ni si los maten. Sorrían si se pueden. Me amanecía noches a veces una y dos y tres en una semana y trabajaba, y duraba de diez de la noche a seis de la mañana y a las seis me levantaba, me desayuraba y iba para mi trabajo. Y cuando venía un sueño a las una de la tarde lo reprendía en el nombre de Jesucristo. Alaba de lo que Él vive. Buscando el bautismo del Espíritu Santo. Pero una noche que no estaba desvigilando esa noche porque estaba que me dormía de pie. Me despertó el Señor de madrugada y yo sentí, sentí, cuando me levantaron esta mano y me la apretaba una mano que despedía fuego aquella mano. Y oí la voz del Señor audible que me decía profecía, 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 profecía. Y yo en ese momento no entendí pero me estaba hablando del mensaje que yo iba a predicar cuando el llamamiento culminara que era el mensaje de la venida del Señor. Y cuando yo le dije gracias Señor que tú eres tan real y levanté la otra mano al cielo y entonces Él me soltó la mano y entró el Espíritu Santo por las dos manos y me llenó de Espíritu Santo y fuego. Alaba de lo que Él vive. ¡Gloria sea Dios! De madrugadita recibí el bautismo del Espíritu Santo Por supuesto que no pude dormir más me tiré en la cama de la cama al piso y me amanecí orando envuelto en aquella bendición de fuego Alguro me ama guardará mi palabra yo vendré aquí estaba Él agajándome esta mano como si fuera un hombre y la mía en la mano de Él me manifestaré a Él yo también le amaré mi Padre también le amará pero hay que guardar la palabra ese es el reto ese es el reto que guarde la palabra lea la Biblia agarre las novelitas mundanas y échelas al sexto de la basura las cómicas esas queme la bota esa porquería alabado sea Dios agarre la Biblia la Biblia es el libro de Dios ese es el libro que tiene vida ese es el libro que tiene pan pan que vino del cielo a dar vida alabado sea Dios eso es lo que tiene que leer usted no es de abajo que va a leer en la basura de abajo usted es de arriba pues le hazlo de arriba o es que queramos es de abajo o es de arriba de donde ¿cuántos se trae el altar le va a decir de arriba me espere ni que yo le diga eso diga de arriba soy ¿cómo usted va a decir que soy de abajo? de arriba ¡Gloria a Dios! ¡Poveroso Jesús! ¡Ay pobre Jesús Cristo! ¡Benditos al Señor Jesús! si somos de arriba hermano hay experiencias de arriba para nosotros Él lo prometió yo vendré yo yo personalmente vendré y me manifestaré a ti porque tú me amas y una de las pruebas del amor es esta no se le vaya el gozo ahora sonríase dice yo amo a los que me aman y los que me buscan de madrugada me encuentran ¡Ay! la primera vez que me aplauden cuando digo eso sonríase que el Señor le ama ¡Qué bueno! ¡Gracias a Dios! estamos en el paraíso casi ¡Benditos al Señor Jesús! ¡Hay poder en Jesucristo! fíjense que una de las pruebas del amor es la obediencia a la palabra y una de las ordenanzas de la palabra es que madruguemos orar el Señor dijo los discípulos serán semejantes a mí eso está ahí en la Biblia no lo quite que no conviene que lo quite pero también dijo que cuando aún era muy de noche Él estaba en el monte arriba orando y no dice la hora muy de noche a lo mejor las 3 de la mañana las 4, las 5, las 1 sonríase que el Señor le ama y ahí estaba Jesús arriba ni techo tenía ¡Benditos al Señor Jesucristo! orando porque en este cuerpo humano el que vive en este cuerpo mortal que tenemos ahora hay que orar esto es más malo que el diablo el diablo es un niño al lado de esta carne que en su sentir es muerte y que siente contra el espíritu y que lo que siente es enemistad contra Dios esa es la carne donde vivimos por eso que hay que buscar a Dios hermano hay que buscar a Dios o esta carne te hunde hay que buscar a Dios o esta carne fortalecida por el mismo diablo te hunde alabe lo que Él vive y por eso el Señor promete yo vendré a fortalecernos a bendecirnos para que veamos que Él está yo vendré me manifestaré a ti si me amas si me amas abra esa orejita bien abierta pero si me amas guarda mi palabra aquí no se puede venir con ninguna hipocresía al Señor como los fariseos si eso vestiduras resplandecientes y mucha liturgia y mucha teología y mucho doctorado y están más perdidos que el diablo todito se fueron al infierno la mayoría alabro que el Señor le ama porque no basta no basta con ser doctorado tener doctorado y tener muchas letras y tener mucha teología hay que amar al Señor y el que lo ama guarda su palabra vive para Él lo obedece a Él alabados y a Dios cueste lo que cueste gloria a su nombre y Él se manifiesta para fortalecernos para que demos fruto hay que dar fruto hermano montones de cristianos llamados evangélicos son mudos se le metió un demonio mudo que no hablan del pastor si hablan de vez en cuando pero no le habla a la gente de Cristo ni al vecino a nadie no sé no sé qué clase qué género de diablo será ese pero no hablan no le testifican a nadie en qué rapto se van a ir hermano ahí que está el punto si le amas guarda su palabra y su palabra dice que hay que ser testigo de Jesucristo hechos capítulo 1 verso 8 dice y recibiréis poder esta es la iglesia del poder esta no es la iglesia del bingo party esta es la iglesia del poder recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces me seráis testigo oiga hermano me serás testigo oiga hermano me serás testigo a Jesús gloria a Dios hay que abrir la boca bien abierta y sacar la lengua bien larga y decirle a la gente Cristo salva su sangre limpia el pecado vengase para la iglesia conmigo en esta noche que usted va a ver la bendición que va a tener invite hermano antes de venir al culto muévanse por el vecindario invite a la gente a venir a la iglesia con usted tráguese para la iglesia haga eso diariamente va a ganar alma usted en el día que viene va a volar con Jesús hacia el cielo alabándose a Dios que tiene misericordia alcanzará misericordia recibirán poder esta es la iglesia que echa fuera demonios y sana enfermos y habla en lengua aunque no le guste algunos evangélicos hablamos en lengua porque eso es parte del evangelio alabándose a Dios benditos a Dios se ha glorificado el Señor hay un cuarto punto decisivo el Señor se manifiesta a nosotros para guiarnos a hacer su voluntad fíjense que eso está en la Biblia bien claro Romanos capítulo 8 verso 14 la Biblia dice los dirigidos por el Espíritu de Dios esos son los hijos que el creyente que se dirige en ellos todavía por su carne todavía está fuera está fuera de órbita alabándose a lo que él vive tiene que orar y pedir dirección de Dios y orar como el Señor el Señor orar hágase Padre tu voluntad como en el cielo así también en la tierra siempre como tú quieras nunca como yo quiera entonces ellos lo van a dirigir pero hay creyente que no atreve a orar eso no se atreve porque tiene muchos planes muchos anhelos y dice si oro eso a lo mejor no me deja ir para Nueva York que estoy loco para allá no hermano no tenga miedo de nada de eso ni tenga anhelos personales en una clase deje a Dios que ponga los anhelos de él en usted porque se supone que usted está muerto se supone que usted murió se supone que el que vive ahora es Cristo en usted y si no se ha muerto acabe de morir alabe alabe lo que él vive acabe de morirse que Cristo es el que viva es el que dirija es el que lo mueva alabados a Dios y ese es uno de los propósitos por los cuales el Señor se manifiesta a los que le aman para dirigirlos en forma cuidadosa a su perfecta voluntad porque ahí está la victoria los que se mueven en la perfecta voluntad de Dios están en victoria siempre ahí la fe funciona ahí funciona todo bien alabados a Dios y eso nos incluye a nosotros los que tenemos ministerios a los queridos hermanos pastores amigos evangelistas que seamos dirigidos por el Señor cuidadosamente que nada vaya a torcer la voluntad de Dios en nuestros ministerios nada nada porque ahí que está el fruto ahí que está la bendición y ahí que está el vuelo cuando suena la trompeta mi alma te alaba Jesús y él se manifiesta para guiarnos en forma especial y gloriosa mi alma te alaba Jesús en una ocasión yo sentí el toque de Dios recién convertido llevaba apenas un mes o mes y medio dos meses convertido de que diera testimonio a todos los amigos y a toda la gente que en el deporte antes andaban contigo conmigo gente que jugaba béisbol conmigo que éramos en equipo organizados éramos compañeros de año gente que levantaba pesa conmigo que en el gimnasio que yo tenía en los bajos de mi casa los entrenaba que le diera testimonio uno a uno casa por casa fuera a visitarlo yo me moví a obedecer lo que Dios me mostraba y trabajaba el otro día y estaba hasta la una de la mañana hablándole de Cristo a esas vidas en sus casas una y el otro y el otro de pronto se me mostró vamos a hacerlo ahora de una forma más amplia ponle dos bocinas arriba al techo de tu casa y predíquela al pueblo yo dije aquí me cortan el cuello a mí ahora mi alma te alaba pero lo hice hermano como dice el apóstol Pablo con temor y temblor fue pero lo hice me subí arriba de la casa puse mis dos bocinas y su cable y en una habitación en mi casa tenía mi amplificador y tenía un tocadiscos también con y discos y demás para ponerle al pueblo y yo me cerraba en esa habitación prendía el amplificador y comenzaba y estaba una hora hora y media y le traía música y oraba por los enfermos y ahí eso era un escándalo llamaban a casa y nos insultaban decían mil cosas en una ocasión uno que fue un compañero que me amaba tanto señor reprenda la hipocresía compañero es Cristo que murió por usted y murió por mí ese se llama ese compañero en el deporte que me amaba tanto me llevó a la corte porque predicaba en casa y le molestaba a él yo fui a la corte llegué allí y había orado largo y tendido y el juez se quedó pensando cuando la acusación y dijo bueno un momento si el cura tiene bocinas ahí predica y el pueblo oye todo lo que él habla pues el hombre tiene el mismo derecho mire váyase no las ponga muy altas me dijo pero siga predicando alabelo que él vive mira hermano entonces yo llegué a casa y me subí al techo y en vez de dos bocinas le puse cuatro pero mire llegó un momento que eran tantas las llamadas insultando y diciendo mil cosas que levantaban a de mis hijas que eran pequeñitas en esa época el teléfono y ahí las insultaban y mi esposa levantaba el teléfono y le decía que hasta del mar que iba a morir si no lo bajaba la bocina llegó un momento que la tensión era tan grande que yo pensé quitar la bocina ya había predicado un mes o más y me encerré ese día en la habitación y cerraba yo cerraba por dentro que nadie me fuera a interrumpir cerraba por dentro que no me podía abrir nadie la habitación y dije señor esta es la última vez que voy a hacerlo fíjate la tensión en que están mis hijas mi esposa el hogar por tantas llamadas y tantas cosas bueno me encerré prendí mi mi amplificador y comencé y en mi mente este es el último la última vez que lo voy a hacer y cuando comencé a hablarle al pueblo y le iba a decir hoy es la última vez voy a despedir no se van a sentir más mal cuando fui a hablar de ese asunto sentí cuando abrieron la puerta y alguien entró y dije como es eso si usted ha cejado por dentro quién va a entrar pero el que entró abrió la puerta por fuera y entró sin llave y sin nada al lado de lo que él vive y caminó por la habitación y se paró detrás de mí como un hombre yo dije el señor me quedé quietecito que temblaba y seguí tratando de hablar casi tratamodeaba pero seguí tratando de hablar y de pronto sentí cuando esa figura humana que estaba detrás de mí se volvió espíritu y se levantó y se me metió por la cabeza para adentro me saqué un aleluya que yo creía que las bocillas habían volado un pedazo arriba pero un aleluya ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito sea su nombre! Mira hermano le prediqué a ese pueblo un mensaje que yo creo que temblé a la gente en las casas y le dije por los enfermos y terminé y dije señor cuando tú me hables yo quito las bocinas sigo para adelante se manifiesta a los que le aman para guiarlos dirigirnos a hacer su voluntad o sea yo iba a tumbar el asunto a terminar las transmisiones fuera de la voluntad de Dios por el temor de que hablaban y decían despreocúpese lo que diga nadie que lo insultan de gloria a Dios cuando te insulten te vituperen te ofendan por causa del evangelio gozado y alegrao que grande es la recompensa en el cielo glorias a Dios gozese y alegra cuando nadie se moleste está la cosa mala ahí yo seguí estuve como tres meses a los tres meses Dios me habló y me dijo se acabó baja la bocinita que ya es suficiente yo la bajé pero la habíamos predicado como tres meses corrido no hubo quien lo impidiera cuando la cosa son de Dios mire está Dios como poderoso gigante al lado de uno al lado de lo que él vive pero hay que estar alerta hay que guardar la palabra hay que vivir para Dios hay que obedecer a Dios y entonces él viene y se manifiesta a nosotros para confirmar tu salvación para sanarte si estás enfermo para dirigirte para que hagas la perfecta voluntad de él y para prepararte para que seas un testigo fiel un testigo que mueva a otros a este camino glorioso del evangelio pero también el Señor se manifiesta a nosotros con otro propósito hay un quinto propósito se manifiesta a los que le aman para librarlos de las tramas de Satanás puede estar seguro usted el que está aquí que está firme en Cristo si usted no está firme no hay problema el diablo está contento con usted y te deja tranquilo está muy orgulloso de ti alábalo que el Señor le ama pero el que está firme echando humo hasta por los ojos y testificando hasta el mundo de Cristo y orando y ayudando y buscando a Dios está el diablo que echa fuego contra ti sea bendito el Señor Jesús que está preparado para atacarte y hacer contra ti cualquier cosa en cualquier momento pero para eso se manifiesta el Señor a nosotros para librarnos de esas tramas satánicas y yo he vivido eso hermano docenas y docenas de veces docenas y docenas de veces he visto a Dios moverse y librarme de cuantas cosas terribles yo predicaba un culto en la ciudad de Nueva York en una iglesia estaba en la iglesia atestada que nunca había una persona más no se podía ni caminar dentro de la iglesia y yo estaba ya predicando en el púlpito y no había podido captar el drama que estaba ocurriendo pero había un joven que llegó a la iglesia y comenzó a moverse por entre la gente y casi no podía porque estaba tan apiñada la gente pero él empujaba hacia los lados iba pasando poco a poco y venía a matarme venía armado y venía a matarme se fue acercando y se fue acercando y siguió acercándose y nadie se daba cuenta de la infiltración de ese muchacho y de pronto cuando llegó a una distancia ya muy cerca como de aquí a Sazoga que iba a saltar al altar le han dado una clase de puño de arriba para abajo en el casco de la cabeza y ¡pam! cayó al piso como muerto ese papá tiene un puño que cuando mete ese puño no nace más hierba alabro que el señor le ama bendito sea su nombre le mete papá ese puño y se acabó sea bendito el señor ese muchacho cayó como muerto y los hubiera tratado de levantarlo y era el cuerpo mongo mongo te puso mongoloide y ahí estaba tirado yo tuve que parar de predicar y me fui al lado de él y oloré cuando le oloré el muchacho se recuperó se me quedó mirando me dijo yo vine a matarlo y le dije ¿qué te pasó? me han dado una clase de golpe de arriba para abajo que me cajaron la cabeza mi alma te alaba Jesús ¿cuántos alaban? alaban lo que él vive alaban lo que él vive bendito sea su nombre mi alma te alaba sea bendito el señor yo le dije mi hijo se fue papá tiene un puño mi hijo no perej contra él si te mete el otro te mata me dijo no, no, no no me va a dar el otro yo voy para el altar para entregarme al señor ore por mí parece que lo convenció lo convenció con un golpe de eso fulminante es como que pensó dijo con este yo no peleo si te me llega a dar otro acaba conmigo y se entregó y después yo me gozaba porque pasó ese corto y yo seguía en Nueva York un cuantos días más y el pastor un día me dijo hermano ¿me acuerdas el joven aquí algo fue a matar? sí me acuerdo y me acuerdo el puño que le dieron también me dijo es el primero que llega a la iglesia parece que se acuerda todos los días del cocotazo cuando yo voy a abrir la iglesia está sentado en las escaleras esperándome hay gente que necesita que le meta su golpe pero no se lo dé a usted que se lo dé al Señor al lado de lo que él vive bendito sea su nombre pero el Señor se manifestó en esa noche para librarme de un ataque a Satanás si alguno me ama guardará mi palabra yo vendré y me manifestaré a él a él a veces para defendernos de los ataques malignos si el diablo no viene nada más que a matar robar y destruir tres propósitos y de cualquiera de esos te libre al Señor si tú amas al Señor lo suficiente para guardar su palabra el resto de todos los que estamos aquí en esta noche usted guarde la palabra ahora todo el que está aquí que no es salvo todo el que está aquí que está perdido todo el que está aquí que no ha aceptado a Cristo empieza a guardar la palabra en esta noche y el primer acto de fe y de obediencia es aceptar a Cristo como a su salvador porque ese es el llamado ese es el llamado ese es el llamado los que me confiese delante de los hombres yo también los confesaré delante de mi Padre Celestial y delante de sus santos ángeles gloria sea a Dios ¡ay pobre Jesús! bendito sea el Señor Jesús hay un sexto punto por sexto propósito por el cual se manifiesta el Señor para aquellos que son sus hijos y que le aman y es para corregirnos y ahí le dice que Dios reprende y castiga a los que ama si no lo reprende y lo castiga usted porque usted será un bastardo alabra alabra lo que se le ama pero el que le ama el que es hijo legítimo legitimado por sangre alabado sea Dios lo corrige y da duro yo se lo puedo asegurar que da duro gloria a Dios por eso es como los padres de la tierra usted padre tiene sus hijos tiene que corregirlo no haga como el sacerdote elí que no corrigió a los hijos y cuando cayó el juicio se los mató a todos y el que cayó muerto el sucio también hay que corregir los hijos pero hay que amarlos hay que corregirlos por amor no corregirlos con ira hay que corregirlos en amor porque uno los ama sea bendito el Señor Jesús y todo padre que ama corrige a sus hijos sea bendito el Señor y el Dios del cielo ama más que nadie pero no corrige y yo nunca olvido una experiencia que yo estuve en la República Dominicana inolvidable estaba predicando yo llevaba como un año un año convertido y estaba predicando mi primer viaje misionero en la República Dominicana y mi esposa estaba conmigo y veníamos viajando con varios hermanos en un taxi y sabíamos muy bien lo que cobraban porque los hermanos nos habían advertido ustedes son extranjeros esto es lo que pagan si no si alista le van a cobrar más y cuando llegamos al hospedaje que fuimos a bajar pues el taxista pidió como tres veces más de lo que valía y mi esposa se lo dijo dije no eso no es lo que vale usted sabe que lo que vale es esto y el hombre estaba hablando de discusión y discutieron ciertas cosas yo dije a mi esposa por favor no discuta más págale yo le pagué lo que él pidió y nos bajamos cuando llegamos abajo pues yo la regañé delante de los hermanos y dije nunca vuelvo a hacer una cosa como esa discutiendo con un impío como ese bueno después se avergonzó y cuando llegamos a la casa que estábamos en la habitación para descansar me dijo me avergonzaste delante de los hermanos y tú tuviste la culpa porque te voy a discutir con un impío como ese y ahí entonces no pero me lo hubiera dicho solo acá yo no me hubiera avergonzado yo le dije bueno si hice mal que el señor me reprenda cuando uno está recién convertido a veces dice cosas que ahora no las digo yo por nada alábalo que el señor le ama bueno nos acostamos y nos metimos debajo de un mosquitero porque había más mosquitos que pelos teníamos en la cabeza y ahí debajo del mosquitero pues nos dormimos de madrugada yo sentí que entró alguien a la habitación y abrí los ojos y venía el señor entrando por la puerta hacia adentro y traía una vara en la mano como de un metro de larga yo dije hasta aquí llegué mi alma te alaba Jesús se acercó levantó el mosquitero metió lejos el mosquitero y me agajó a mí y me puso boca abajo y levantó la vara y me dio el primero alábalo y levantó la vara y me dio el segundo y aquel ardor que aquello yo dije aquí yo no me vuelvo a sentar en diez días no podré sentarme alábalo que él vive y levantó la vara y el tercero y el cuarto y el quinto y de pronto yo sentí un espíritu de risa porque el espíritu santo me mostraba él reprende y castiga a los que ama me invito a ser el Señor Jesús cuando terminó que me dio como catorce fue de tazo salió colocó el mosquitero en su sitio y se fue y yo me puse entonces boca arriba pero me ardía todo el cuerpo mi alma te alaba Jesús y yo me reía gracias Señor gracias por tu amor gracias por tu misericordia y llamé a mi esposa y dije por culpa ya me he metido catorce fue de tazo que han acabado conmigo y le pedí perdón y perdóname y lo hice mal y aprendí una lección muy grande sea bendito Señor Jesucristo pero él hace lo que prometió si alguno me ama guardará mi palabra y mi padre lo amará y yo también lo amaré y vendré a él y me manifestaré a él alabe lo que él vive bendito sea su nombre cuando el Señor llamó a David que sabía que David era bien desobediente le dijo te voy a castigar con vara de hombre y David sí, sí yo quiero que me des mi fuetazo para que caiga en manos de la gente y caiga en tus manos mejor sea bendito el Señor Jesucristo Dios quiere tratar con nosotros hermano de forma real nuestro Dios es un Dios real nuestro Dios es una religión nuestro Dios es una persona una persona que quiere tratar con usted de persona a persona de padre a hijo de amigo a amigo alamado sea Dios obedezcalo ábrele la puerta guarde su palabra viva por su palabra y va a tener experiencia con el Señor que le van a fortalecer le van a fortalecer espiritualmente bendito sea el Señor Jesucristo hay poder en mi Señor y hay una última una última razón por la cual Dios se manifiesta a sus hijos que es la más linda de todas esa de los fuetazos no es tan linda pero es importante y es que Él se manifiesta a nosotros para mostrarnos su amor mostrarnos cuánto nos ama alabe lo que Él vive y no tendría que hacerlo porque el que envía a su propio hijo inocente a morir para que usted pueda tener vida verdaderamente ama alabamos a Dios y cada amigo que está aquí en esta noche entiéndalo amigo en esta noche usted tiene una prueba del amor de Dios ¿cuál prueba tiene? que usted está aquí daría al diablo cualquier cosa porque usted no estuviera aquí amigo querido el diablo está furioso porque usted está aquí amigo pero el Señor se movió y el Espíritu Santo lo aló para acá y a lo mejor un ángel lo aló por una manita y lo movió para acá sonríase que el Señor le ama y usted está ahí amigo porque Dios le ama usted está ahí porque Dios le ama pero le ama tanto que quiere que usted sea de Él alabamos a Dios ¿de qué le vale a usted que Dios lo ame mientras usted no sea de Dios? hay gente que dice nada todos somos de Dios no, está equivocado primera de Juan capítulo 3 verso 8 dice algo que no es lindo pero oígalo dice todo el que comete pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio hermano soy feísimo pero yo tengo que hablarlo porque en esta noche usted está ahí está en pecado está perdido Satanás tiene derecho legal sobre usted y si usted se muere será propiedad de él por los siglos y los siglos pero en esta noche ríesele en la cara y dígale diablazo te me escapo en esta noche diablo bandido te me escapo en esta noche grabados y adiós porque oiga esta buena noticia en el segundo encasete a Cristo usted pasa de la potestad de Satanás a la potestad de Cristo Jesús gloria a su nombre pasa de la potestad de las tinieblas a la potestad de la luz y decir la potestad de las tinieblas quiere decir escapa del infierno y entra en la luz de Cristo donde no hay condenación pasa de la muerte a la vida porque todo el que está en pecado hay una sentencia de muerte sobre usted la paga del pecado es muerte pero hay una ley de vida en Cristo Jesús para aquellos que reciben a Jesús y se lavan con sangre glorias a Dios en la noche aprovechela amigo usted no está aquí por casualidad ni está aquí porque vi una cuña de televisión usted está aquí porque el Espíritu de Dios lo trajo porque Dios lo ama Dios lo ama amigo Dios te ama nadie te ama como Él envió a su propio Hijo morir por ti Cristo dio su vida por ti Cristo derramó sangre inocente por ti precio de valor de maldición de vergüenza para Él por ti así te ama gloria sea a Dios y su gozo más grande que tú seas de Él propiedad privada de Él y esta es la noche tú no vas a ir de aquí por nada sin Jesús te van a estar probando en esta noche te están probando en esta noche en la obediencia alguno me ama guardará mi palabra te están probando en esta noche a ver si es verdad que tú puedes guardar su palabra tiene que dar el primer paso aceptar a Jesús y en el segundo que tú lo aceptas te perdonas su sangre te limpia instantáneamente tú vienes a ser uno capacitado para entrar en el cielo el asunto tan sólido que si te mueres en esta misma noche acabando de aceptar a Cristo ahí ahí mismo te vas con el Señor alabra lo que Él vive que sí que en esta noche tú estás envuelto en la prueba del amor Dios te ha traído acá nada sucede si Dios no lo permite aquí no se cae mire ni un gorrioncillo por tierra la dijo el Señor si no lo permitiera mi Padre Celestial usted está aquí porque Dios lo trajo usted está aquí porque lo movió Dios para acá lo movió para acá porque te ama te ama entiende eso métete eso en el corazón en esta noche te ha visitado en esta noche te ha honrado trayéndote acá gloria sea a Dios pero es para que tú ahora lo honres a Él aceptándole en esta noche y comenzando a ser propiedad privada del Dios del cielo gloria sea al Señor Jesucristo pero Él dijo yo vendré y me manifestaré a los que me aman y un propósito es mostrarnos confirmarnos ese amor sublime una ocasión yo nunca puedo olvidarlo jamás entró el Señor a mi habitación yo lo vi con mis ojos cuando pasó por la pared como si la pared no existiera pasó por la pared separó lo mío y me puse las manos sobre la cabeza me corrían corrientes por todos lados por el cuerpo y yo sabía que estaba impartiendo unción especial para orar por los enfermos y cuando Él terminó se movió hacia la pared y cuando llegó a la pared se quedó quieto así no atravesó me miraba y caminó de nuevo para donde mí yo dije ponme las manos otra vez y imparte más unción yo quiero más de esos ríos agua viva que estoy sintiendo pero cuando vino y se acercó no me puso las manos se inclinó y me besó aquí al lado de la cara como cinco o seis veces y a mí se me saltaron las lágrimas le dije Señor no soy digno de eso y el Espíritu de Dios me habló y me dijo no eres digno pero eres su hijo y Él te ama los padres que aman a los hijos los besan los acarician y le muestran su amor alabro que el Señor le ama glorias a Dios esta es su noche amigo esta es la noche Cristo le ama le va a salvar en esta noche venga a Él no se vaya sin Cristo por nada no se vaya sin salvación de ninguna manera que llegó el momento suyo llegó el momento glorioso de vida para usted de victoria eterna para usted aprovéchelo que mañana podría ser tarde gloria sea Dios alguno me ama guardará mi palabra y yo vendré y me manifestaré a Él vamos a cerrar nuestros ojos inclinemos inclinemos estas cabezas y cada hermanito y cada querido amigo que está con nosotros ponga sus ojos en el Señor Padre he predicado tu palabra he predicado creyendo Padre mío creyendo que tu palabra nunca tornará tras vacía he predicado creyendo que tú estás aquí y que tu amor tu misericordia cubre todo este pueblo no permitas Padre mío que nadie pero ni una sola vida Padre ni uno ni una sola vida que está aquí perdida se vaya a ir de aquí sin salvación los que quieren esa oración por salvación eterna para su alma solamente levanten su mano de ahí de donde están yo quiero inmediatamente orar por ti Jesucristo te llama Dios bendiga las manos que se levantan aquí en la parte de abajo muchas manos levantadas aquí y muchas manos aquí entre los enfermos Dios les colme de bendiciones y manos levantadas allá arriba en las gradas vamos a orar vamos a orar por ustedes ya y todos los que van a aceptar a Cristo vamos a ir pasando hacia acá Ligerito vamos a formar un grupo aquí frente a los Jujeres frente a la plataforma vamos a orar por ustedes en breve oración de fe por vuestra salvación benditos a Dios todo el que está ahí que va a aceptar a Cristo camine para acá Ligerito vamos a formar el primer grupo aquí el grupo aquí frente aquí Dios bendiga el varón que pasa que es la primera vida que viene esta noche Dios te bendiga nadie te ama como Jesucristo Dios bendiga las muchas salvas que vienen pasando todos los que están arriba los que están arriba en las gradas vamos a ir pasando hacia acá todos los que están en este lado que van a aceptar a Cristo mire aquí hay una salida aquí hay una salida por ahí usted baja y seguido llega aquí al frente los que están en otro lado salgan por la salida más cercana y al llegar abajo hay Uriere que le van a mover para las salidas principales hay una entrada grande al frente hay otra entrada aquí en este lado usted salga por donde sea pero entre Ligerito por esas entradas que aquí lo espera el Señor aquí lo espera el Señor usted no viene a aceptar un hombre usted viene a aceptar a Cristo Jesús a Cristo Jesús el Salvador Él está esperando Él está aquí por medio del Espíritu Santo está aquí con los brazos abiertos para recibirte y darte la vida que solamente Él puede dar hay vida en Jesús para ti hay victoria eterna Dios bendiga las almas que ya han pasado y los que vienen pasando damos gracias a Dios los que vienen pasando no importa donde usted esté amigo querido avance hacia acá Ligerito no se vaya sin Cristo por nada amigo amado esta es la noche de su victoria este es el momento más grande que usted jamás ha vivido el momento de pasar de la muerte a la vida glorias a Dios Cristo te llama Cristo te llama recibelo a Él los que pasaron al frente entiendan claro en el instante que usted acepta a Cristo así públicamente lo hace de corazón inmediatamente Él te perdona eso es instantáneo instantáneo su sangre limpia el más mínimo pecado se cumple en usted lo que promete el Señor usted pasa de la muerte de la muerte a la vida ¿cuántos de los que han pasado aceptan ahora de todo corazón ahora mismo de todo corazón a Jesucristo como único y suficiente Salvador los que le aceptan de corazón levanten su mano bien alta precioso maestro precioso maestro a la cima bendigo tu nombre bendigo tu nombre te alabo por este grupo tan hermoso de alma que bendice mi alma Jesús precioso Espíritu Santo bendito sea tu nombre Espíritu Santo en ti que hemos creído Señor amado Dios acepto a Cristo ahora mismo como mi único Salvador te acepto Jesús públicamente no me avergüenzo de ti perdona mis pecados entra en mi corazón cambia mi vida lávame en tu sangre y ayúdame que yo permanezca firme en tu camino firme en la iglesia que sea bautizado y que sea lleno del Espíritu Santo gracias Jesús creo en ti Jesús y soy salvo soy salvo ahora creo en ti Jesús y tu sangre limpio mis pecados amén gloria a Dios precioso maestro Jesús aleluya gloria sea tu nombre Padre bendito sea Dios clamamos a ti Padre con confianza Padre mío clamamos a ti con seguridad porque tú dijiste clama a mí y yo te responderé eso es palabra tuya y tú dijiste la oración de fe sana al enfermo y el Señor lo levanta eso es palabra tuya por eso yo te pido con confianza porque tu palabra tu palabra promete fiel y verdadero eres tú Señor fiel y verdadero eres tú muestra tu gloria en esta noche a este pueblo muestra tu gloria Padre a este pueblo en esta noche que tu nombre sea glorificado voy a hablar tu palabra Padre cuando hable tu palabra derrame espíritu santo y fuego sobre esos cuerpos espíritu santo y fuego sobre esos cuerpos que no quede uno solo que no se sane ahora mismo Padre ahora mismo hoy la samba la yazoja elaba marra saca la yazoja la raca la susa la yazoja la yazoja la raca bendito sea tu nombre alabado sea tu nombre bendito sea Dios bendito sea Dios ahora mismo Padre para gloria tuya en el nombre de Jesucristo y por su llaga fuisteis senado recibe salud por esa palabra recibe salud por esa palabra recibe salud por esa palabra recibe salud creale tejidos nuevos órganos nuevos arránquese de raíz todos los síntomas todos los síntomas que quede gracias Señor gracias Señor gracias Señor gracias Señor gracias tan sano creo en ti en mi nombre hermano yo tenía tres enfermedades tenía azúcar en la sangre tenía tuberculosis sí 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 hermano yo iba a morir pero el Señor ha hecho un gran milagro en mi vida el Señor me ha sanado yo estaba esperando que viniera el hermano aquí a Estados Unidos aquí a Los Ángeles y cuando él estuviera aquí yo iba a recibir la sanidad esa era la fe mía y yo siento que el Señor me ha sanado viste bien hermanita que sintió cuando oramos yo sentí que el Señor me tocó mi cabeza mi cuerpo sentí una luz como que reflejaba gloria a Dios y era el Espíritu Santo haciendo su obra yo sentí la unción de Dios hermana en forma especial cuando oré por usted te asegura que va a seguir bien hermano anteriormente ya había sido sana por medio de la radio de un oído también ya había sido sana por por medio del mensaje que siempre lo escucho a él gloria a Dios que tenían el oído tenía como tapado el oído y tenían que operarme el oído y yo puse mi fe puse la mano sobre la radio y fui sana gloria a Dios ha seguido oyendo bien sí qué bueno cuántos han gloria a Dios le sanó el SIDA pues está seguro que la diabetes también se sanó las dos son incurables pero para Dios todo eso es tan fácil como nosotros respirar que tenía el año pasado cuando acepté el Señor tenía el EI tenía el SIDA y yo no busqué al Señor sino que el Señor me buscó a mí por medio de una profecía escuchando la radio tenía por lo menos algunos cinco días para irme a morir a las montañas de Hollywood ese era mi día destinado para mí pero esa noche que el Señor me vio me habló por profecía por la radio yo clamé al Señor y sentí que un personaje se movía detrás de mí y el Señor me dijo arrepiéntete arrepiéntete porque yo te voy a sanar aleluya y lo más precioso en mi vida que lo más bello le dije al Señor Señor yo quiero sentirme seguro si estoy sano y yo estaba congregándome en la iglesia congregándome y eso era lo más bello para mí que en cada alabanza que yo hacía iba saliendo aquel tufo aquella mortandad porque la alabanza echa fuera todo demonio y le dije al Señor Señor dame la seguridad que estoy sano esa noche en un sueño vi que venía este varón venía encima de mí y me dijo varón el Señor me ha enviado a sanarte y me dijo quítate la camisa y yo dije y por qué me voy a quitar la camisa y él me dijo quítate la camisa porque el Señor me ha enviado a sanarte y yo me la quité y cuando él me abrazó hermano sinceramente yo no vi que él tenía corazón que es este varón sino que el Señor me permitió ver que tenía un fuego como una forma de un diamante y yo me extrañé y quedé sorprendido y me dijo varón el Señor te ha sanado y hasta la vez le sirvo al Señor y trabajo con los niños tengo un ministerio con los niños le doy gracias al Señor y tengo un año de estar viviendo para el Señor aleluya gloria para ti Jesús qué lindo cuánto nos gozamos hermano eso es bíblico verdad no era yo era el Espíritu Santo tomando mi persona pero usted ve en la Biblia cuando Ananías se le presentó a Saulo y le mostró que iba a venir en persona y iba a hablar por él para que se sanara eso es completamente bíblico y damos gloria a Dios y lo más grande y lo más lindo es que estás bien y sigues bien y sirve al Señor del corazón tantas las malas de las gracias a Dios que la bendición más grande la va a recibir ahora Padre en el nombre de Jesucristo Abasacayasar la unción total la unción total total imparto a él en el nombre de Jesús imparto a él en el nombre de Jesús por tu palabra sí sí la no la 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 para tu gloria padre alabelo que él vive alabemos a Dios hermano alabelo que él vive alabelo que él vive alabelo que él vive que le pasa a tener que andar descalzo que tenías tenía el pie plano tenías el pie plano levanta pon la manita aquí levanta la pierna bien alta bueno quiere ver ya que curva que es eso mejor que esa no viene alabelo que el Señor le ama cuando te apareció esa curva tan linda cuando estaba baby cuando tenía siete años cuando tenía siete años es es su hijo sí él es mi hijo el el Señor sanó a mi hijo cuando él tenía dos años de edad cuando el hermano vino aquí en el 82 gloria a Dios él tenía el pie plano le había mandado a hacer zapato especial y en esa campaña el Señor lo sanó a él instantáneamente cuando yo llegué a mi casa que le quité el zapato a él me di cuenta que él tenía ya la curvatura en el pie por eso que él dice que hace siete años ¿quién fue? ¿quién fue? la gloria de Dios hermanos yo también mi boca no puede callar porque está llena de gratitud en esta noche porque yo llevaba doce años orando por mi esposo y el Señor esta noche lo ha libertado y él mismo me dijo y él con su propia boca me dijo que si lo acompañaba para que oraran por él así que yo le pido por favor que sigan orando por este matrimonio gloria él aceptó a Cristo esta noche él aceptó al Señor qué lindo nos gozamos que él haya aceptado a Cristo en esta noche ese es el milagro más grande que Dios hace porque ese es el milagro de pasamos de muerte a vida es una resurrección halaga lo que él vive ¿quién fue? damos gracias a Dios ¿qué tú tenías hermano? pues yo tenía sida me diagnosticaron hace unos cuatro meses y yo pues dije le dije a Dios que ahora iba a ser de él porque yo antes no era cristiano y criticaba mucho a mi hermano pero yo siempre decía Dios dame una prueba Dios mío para entregarme a ti entonces quizás esta fue la prueba pero ahora por fe yo sé que ella me libertó de esta enfermedad yo estaba desde que supe esto yo sigo solo de llorar y llorar y le pedí a Dios que me abriera esta puerta para ser feliz en la vida y seguir porque yo decía si me has perdonado me vas a sanar y ahorita sentí un calor en mi cuerpo y bueno antes a mi pastor había orado por mí y decía cree que ya estás sano pero cuando vino el hermano Héctor de la Cruz dijo que Dios hace las cosas bien hechas y entonces entonces no me llamó el hermano Héctor de la Cruz entonces siempre dije yo cuando un ministro por ejemplo así como usted me llame que está muy entregado a Dios entonces es cuando Dios me va a sanar y ahora que me llamó yo sé que estoy sano así ¿qué sentiste cuando oramos? pues sentí una calor en mi cuerpo y se me aguadearon mis piernas y caí tirado como usted vio y que salió ese diablo a mil millas por hora ¿cuántos alaban a Dios? ¡Ah, Samaya! ¿sigues bien? sí ya el jueves tengo cita con el médico para examens cada mes me hacen examen y que te hagan análisis y vuelves acá y traes traes un análisis con negativo y va a salir negativo si al otro martes estoy aquí porque yo sé que ya estoy sano no dejes de traerlo porque es de mucha bendición para muchos otros levanta las manos y dale gracias a Dios gracias Padre tenlo sanito para la gloria tuya tenlo sano hacia la paz libre para siempre por tu palabra jamás vuelva a tocarlo Padre bueno lo sana mira la fe del muchacho honra la fe de él y por su llaga fuisteis sanado por el poder esa palabra recibelo en el nombre de Jesús caiga riñones nuevos recibelo en el nombre de Jesús dóblate ahora dos o tres veces prueba de nuevo dos o tres veces arqueate así para atrás ¿cómo te sientes? bien espero que Dios me haya sanado entre las manos y dale gracias a Dios tenlo sanito gracias a la paz libre para siempre tu nombre en el siglo Icical en el nombre de Jesús hoy salajay asoma la gloria es para ti señor a la victoria con confianza gracias a Dios ay pobre Jesucristo gracias